Soy Vicen Castro, este es el álbum Otoño en Mármol, el tema Una Linda. Tú fueras de mi vida, serpiente, ya estás mordida. Yo puedo verte hacerlo con un negro, transpirar a tu falsedad, me dan risa. Y siempre justificarás tus mentiras. Y hoy tengo yo la verdad de una linda. Y puedo verte hacerlo con dos negros. Traspirarán su falsedad, me dan risa. 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 Traspirarán su falsedad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!